¿Cómo podemos hablar de un reencuentro cuando en esta situación no hubo? Entonces lo único que puedo decir es que huele alto y que Dios lo perdone todo lo que pasó entre nosotros, que todos ustedes conocen. El único teléfono que no tengo bloqueado es el de Marina. En unas primeras declaraciones, Laura Zapata dejó entrever que las cosas no habían cerrado bien tras la pérdida de su media hermana Ernestina Zodi. A través de Instagram, compartió un texto en el que sigue, lamentando mucho lo que está viviendo a manera personal, aunque en la fotografía se deja ver, rodeada de toda su familia paterna. Todo el tiempo el tono de voz es suave, hasta que dice que Dios la perdone. Ahí sí lo dice más fuerte. Laura Zapata inició su mensaje diciendo, Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar, a pesar de nuestras diferencias. He encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad. Con aquellos que me rodean, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Y que huele alto y que Dios la perdone y la reciba. En días pasados, Laura Zapata había dado otras declaraciones diferentes sobre la pérdida de su media hermana. En ese momento, ella dijo, Muy triste, que de alguna manera viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida. A la ceremonia de despedida, acudieron todas las hermanas, incluida Laura Zapata, con quien estaba distanciada, desde 2002. La mirada es completamente de sorpresa. Y es que las versiones de ambas no coincidían en algunos puntos. Incluso Ernestina había vinculado a Laura Zapata con el grupo que las privó de su libertad, en su libro, Líbranos del mal. Después de sus declaraciones, Marífer Centeno analizó la reacción de Laura Zapata a la pérdida de Ernestina. Y las cejas están totalmente levantadas. Parece que sí les sorprendió. La mala de telenovela sostuvo varios encuentros con medios de comunicación, minutos después de que se confirmara la pérdida de su media hermana. Ahí no solo lamentó que su hermana, antes de tiempo, sino que deseó que Dios la perdone. Y reconoce que esto fue, pues que es una mujer que todavía era muy joven. Marífer retomó las declaraciones de Laura Zapata para analizar su lenguaje corporal, mencionando, todo el tiempo el tono de voz es suave hasta que dice que Dios la perdone. Ahí sí lo dice más fuerte. De igual manera, la grafóloga detectó un grado de enojo en las declaraciones de Zapata y explicó que es algo normal en los familiares de una persona que pierde la vida. Hay sorpresa, pero también hay enojo. Durante el duelo, desafortunadamente, es algo común. No obstante, consideró que la actriz se inclinó a la molestia que tenía con Ernestina por relacionarla públicamente con sus sectores. Marífer comentó, hay enojo. Durante el duelo es algo común. Sin embargo, lo que ella dijo es un comportamiento atípico. Seguramente todavía le tenía mucho coraje al tema de su hermana de cuando sacó este libro. Lo que ella dijo, pues es un comportamiento atípico. Seguramente, pues todavía le tenía mucho coraje. Para finalizar, Centeno dijo, ver la indignación, ver la cara de sorpresa y ver que cada quien lleva el duelo totalmente diferente. Hay gente que lo lleva con enojo, como puede ser este caso. Hay que ser muy respetuoso. Que Dios le dé paz a Laura, que no parece tan tranquila. Al tema de su hermana, cuando sacó este libro que se llamaba Libranos del Mal, donde justamente comentan de esta...